Antes que nada les pido que por favor le den like a este vídeo, así es como me ayudan a mí, a este canal, a que llegue a más personas dándole like. Así que no te olvides de darle like y de suscribirte. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí en un lugar mucho más confortable porque necesito mi computadora, mi té, que de hecho sea de paso les muestro, mi taza, acá es donde estudié yo en Estados Unidos, la taza de Georgia State, trago, perdón. Y estos libros, porque voy a continuar hablando sobre el tema de la salud y del abuso narcisista y cómo en realidad cualquier problema que nos genere estrés, en la vida, nos va a generar muchas veces somatización, que es una palabra que apareció en los comentarios, y nuestro cuerpo nos habla de esa forma, ¿no? Entonces acá traje, este es el libro que se llama The Body Keeps The Score, y es el libro que yo les recomiendo, que es de Bessel van der Kolk, que es el, digamos, él es médico, entonces desde su visión de médico empezó a tratar el tema trauma, cómo tratar a las personas que han sufrido trauma y cómo esto se ve en el cuerpo. Bessel van der Kolk habla sobre teorías y menciona distintas formas, métodos, que yo ya lo mencioné en varios videos, pero sí que como ven, él es el primero en explicar todo lo que es el cerebro, nuestro sistema límbico, que está acá atrás, nuestra parte cognitiva, que vamos a hablar de eso hoy, y cómo todo se relaciona cuando uno sufre un trauma. Este es el libro, ¿ok? Que yo mencioné primero, y sí que habla del cuerpo también, además de las teorías, bien, de cómo tratar el trauma y es muy recomendable. También les mencioné varias veces este libro que se llama You Can Heal Your Life, que te puedes curar tu vida, ¿no? Puedes curar tu vida. Es de Louise Hay. Y hoy lo vamos a explorar, sobre todo la parte de atrás, que habla sobre los distintos problemas que podemos tener. Bienvenidos los pajaritos. Físicos. Y cómo ella los interpretó. Louise Hay tiene una mirada muy, así como de universo, de energía, que a mí me gusta, porque me gusta, yo no soy ecléctica, si vieron mi canal en inglés se llama Ecléctica Lu, porque me gusta incorporar todo lo que pueda, ¿no? Y tomo lo que me parece que es razonable de las distintas teorías que existen, y de los distintos estudios que se han realizado, ¿ok? Bueno, hoy vamos a explorar, voy a responder a sus comentarios, y estoy muy entusiasmada porque estos videos son los que más me gustan hacer, porque cuando ustedes me hacen muchas preguntas distintas sobre el mismo tema englobado, me encanta. Otro tema más que quiero decirles es que el video anterior, los problemas técnicos, efectivamente, perdí el archivo de video, o sea que no lo tengo. Entonces no saben la frustración mía cuando estaba editando el video y vi que no estaba el archivo. Entonces, bueno, mejor salió. ¿Vieron que el universo nos guía? Hay que fluir. Porque para mí salió mucho mejor, mucho más rico e interesante va a ser este video porque ustedes me hicieron preguntas y yo se las voy a contestar. Está muy bueno. ¿Les gustan mis jazmines? No sé si traerlos más cerca. Bueno, en todo caso hago zoom. Pero ¿vieron estos jazmines? Tengo en el fondo los que me siguen en Instagram, ya saben. Discúlpenme. Aroma Therapy. Terapia de aromas. Yo también tengo un video sobre los aceites esenciales y cómo eso nos llega al cerebro directamente y nos cambia el estado anímico. Muy importante. El frankincense para la ansiedad, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir a los mensajes que ustedes me dejaron. Les quiero decir que por favor tengan en cuenta que siempre hay que ir al médico a consultar con un médico porque ellos son los que nos curan. Pero podemos darles una ayudita cuando lo encaramos esto desde el punto de vista psicológico también, ¿ok? Que quede claro eso. Bueno, esto lo vimos en el video. Es anginas, disfonías, resfríos, cólicos digestivos, ya los mencioné, renales. Todo esto, bueno, renales es... Fíjate como los riñones, ¿qué hacen? Filtran todo lo tóxico. Sacan lo tóxico. Es muy clarito como nos habla el cuerpo, ¿no? Problemas con eso, con... Tenés que sacar lo tóxico. Hay problemas con el filtrado de tóxico. Alerta, ¿no? Las disfonías, todo eso sí es... Es no poder decir algo que querés decir. No ser capaz de expresar algo. Algo que es como que te dice, hablá, decilo. Vamos a ver, por ejemplo, eczema mencionó... Hay alguien que mencionó eczema en los comentarios. Luis G. dice... Un antagonismo. Esto ya lo mencioné. No, lo mencioné en un video de las stories de YouTube. Por eso me parece que lo estoy repitiendo, pero no. Como el nuevo patrón de pensamiento que tenés que tener con el eczema, que quiere decir antagonismo, erupciones mentales, como eso. Como quiere decir, como yo diría, como una disonancia cognitiva, ¿no? Que estás con dos creencias a la vez. Que no sabés, antagonismo fortísimo. Entonces, el nuevo patrón de pensamiento dice... Armonía, paz, amor y alegría me rodean y viven en mí. Yo estoy a salvo y segura. El poder de los mantras es impresionante. Si uno tiene la conducta de repetírselo esto, ¿no? A diario y baja, te calma, te calma. Es impresionante. Entonces, por eso se los quería pasar acá, ¿no? La inflamación es por el cortisol. Esto que expliqué de nuestro sistema del HPA, lo expliqué en el video anterior, que es el hipotálamo, pituitaria y adrenal, que son las suprarrenales, ¿no? Es un triángulo que cuando se activa es nuestro sistema simpático que está defendiéndonos. Entonces, genera cortisol. El cortisol es muy útil para estar así, alerta. Pero si vos estás así, día y noche, todo el tiempo, o a diario, porque llega la persona que es Daniel, el narcisista, por ejemplo, llega a determinada hora y vos estás tranquila y de golpe, ¡ting! Todos los días eso genera exceso de cortisol. Y esto genera inflamación. Y en la inflamación genera un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, los dolores musculares. Vamos a ver qué dice Luis G., el que me interesa mucho. Músculos. Resistencia a las nuevas experiencias. Los músculos representan nuestra habilidad de avanzar en la vida, de movernos en la vida, ¿no? Como esa cosa de, sí, vamos, vamos a intentar, vamos a hacer cosas. O sea, fíjense cómo después del abuso narcisista tenemos la indefensión aprendida. Y la indefensión aprendida es no moverse, no poder avanzar, no poder tomar decisiones, no poder generar lo lindo de la vida que es la aventura, el proceso de hacer cambios, de hacer cosas, de me meto en nuevas experiencias. Eso es salud, eso es sano, ¿no? El trauma, no, te congela y te quedás por años. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y se dice lo mismo, no podés avanzar. O sea, fíjense cómo el cuerpo te habla con todo lo que sea muscular, para los que preguntaron eso. La resistencia a las nuevas experiencias, ¿no? Experimento la vida como una danza alegre, ¿ok? Experimento la vida como una danza alegre. Eso es lo que tenemos que repetirnos. Experimento la vida como una danza alegre. Eso es para los problemas de los músculos. Después dice distrofia muscular. No vale la pena crecer, ¿no? Y eso es la creencia, ¿no? Distrofias musculares. No vale la pena crecer. Y después el nuevo patrón de pensamiento sería, yo voy más allá de las limitaciones de mis padres. Soy libre para hacer lo mejor que yo pueda hacer. Soy libre para hacer lo mejor que yo pueda hacer. Yo voy más allá de las limitaciones de mis padres. Porque esto de no querer crecer está relacionado con nuestros padres. Porque vivimos algo que vimos que no queremos repetir. Cuando pasa eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, 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 no quiero crecer porque yo no me quiero meter en esa. Y bueno, y a veces se traduce en distrofias musculares. Entonces, quiere decir que vos, con la ayudita, obviamente médico, medicina, ¿no? Pero dale esta ayuda psicológica a todo tu sistema y decile, yo voy más allá de las limitaciones de mi padre. Soy libre de mis padres. Soy libre para hacer lo mejor que yo pueda hacer. Después les quería decir, Todo lo que es cuello es incapacidad de ver ambas lados de la cosa. Incapacidad de ver, yo lo traduzco así. Si estás en una relación con un narcisista es, no puedo ver que algo pasa. No puedo ver que, a pesar de que yo quiero a esta persona, me está haciendo daño. Por ejemplo, ¿no? Es la rigidez, ¿no? Es la rigidez. Todo lo que es las rodillas también es rigidez. Es inflexibilidad. No ser capaz de ser flexible. Es decir, acá hay un problema. Esta persona me está haciendo daño. Por ejemplo. Entonces, el mantra para el cuello es Estoy en paz con mi vida. ¿No? El cuello es decir, ¡Ay, tengo esto! ¡Tengo lo otro! Bueno, no. Estoy en paz con mi vida. Dolores de cabeza. Invalidarse a sí mismo. Autocrítica. Miedo. ¿No? Y el patrón de pensamiento nuevo sería Yo quiero y me apruebo a mí mismo Y me veo a mí mismo Y todo lo que hago con ojos de amor Miren, porque insisto, con los ojos de cariño y de amor Con los que se tienen que mirar Y estoy a salvo Entonces, I love and approve myself Me quiero y me apruebo a mí mismo Me veo a mí misma Y todo lo que hago con ojos de cariño Estoy a salvo ¿Cómo eso te...? ¡Uff! Es súper relajante, ¿no? A ver, vamos a ver otra consulta de ustedes Perdón, voy a poner mis anteojos porque hay muchas cosas acá Bueno, alguien que me dice Que convivió una persona narcisista y Me abriste la cabeza y devolviste la vida Llevo casi un año en terapia de MDR Y fuiste lo mejor que me pasó este año Gracias Qué comentario, por favor Claro, músculos, ahí está Es disfrutar con tranquilidad los procesos de la vida Y yo confío en que el universo me espera algo bueno en el universo Y que yo me avanzo en mi vida, ¿no? Y que voy a crear un mundo lindo para mí Confío en mi vida Fíjense cómo esto es confiar en uno mismo, más que nada En que uno es capaz de poner sus límites Si llega a aparecer otro narciso Si llega a aparecer alguien que nos hace daño Y capaz de introducirse en la vida otra vez Pero con nuevos límites, ¿no? Esto es como relajarse en la confianza De que todo va a estar bien A partir del trabajo que uno está haciendo, ¿no? Acá está Psoriasis en la espalda Fíjense, problemas de la piel Los límites Nuestra piel es el límite Es el límite con el exterior, ¿no? Y es el órgano más grande que tenemos Vamos a ver qué hice Sobre la psoriasis Querida Vanina de Lorenzo Te digo Salud La psoriasis Dice Miedo a ser herido Una muerte de los sentidos de uno mismo Rehusarse a aceptar Las responsabilidades De nuestros propios sentimientos y emociones ¿Qué es lo que no estás aceptando? Que sentís realmente Se me ocurre una pareja de 20 años En donde la mujer Tapa tanto Esa emoción de rechazo O sea, su pareja Por el daño que le está haciendo En pos de una familia En pos de lo que sea Que Que lo tiene tan tapado Que no es capaz de llevarlo a la superficie Y reconocerlo, ¿no? ¿Qué emoción estás tapando? Por ejemplo Este es el mantra que dice acá Estoy Viva I'm alive to the joys of living Estoy viva hacia la O sea, me presto Hacia las alegrías de vivir Me merezco Y acepto Lo mejor En la vida Me quiero Y me apruebo a mí misma Ese es el mantra, ¿no? Bueno, y así Hay varias Cosas Si tienen más preguntas Podríamos hacerlo en Instagram Ustedes me preguntan Y yo les voy contestando También, ¿no? Eso estaría bueno Después otra cosa Todo lo que es piernas Es avanzar Todo lo que es piernas Es avanzar Entonces Hay gente que tiene problemas Para caminar ¿No? Después Porque ¿Qué son las piernas? Tan simbólico, ¿no? La espalda Es todo lo que es nuestro apoyo Apoyo emocional Apoyo financiero La parte baja La parte alta es emocional Y de amor Y bueno Eso es lo que nos permite caminar Y el caminar Es esto de mover hacia adelante De Agarrarte de las nuevas experiencias De sí Voy para adelante Voy a avanzar Puedo hacerlo Eso es caminar Y Qué representativo De lo que es La indefensión aprendida Por ejemplo No poder caminar, ¿no? Y así está Es como está todo relacionado Recuerden Que les recomiendo Que por favor Más que nada Traten de bajar Su sistema nervioso central Eso es lo que tienen que hacer Tienen que bajar Todo lo que sea Mantras Afirmaciones Situaciones Que los hagan sentirse calmos Que les hagan bien ¿Eh? Comer sano Hacer Cosas que te hagan bien ¿Sí? Relacionarte con gente Solamente Que sea Positiva Para tu vida ¿No? Y gente Que sea cariñosa Que te mire Con ojos de cariño ¿No? No con gente Que te esté criticando Todo el tiempo ¿Eh? Esos cambios Hay que hacer Recuerden Que el cuerpo Nos habla El trauma Está en el cuerpo Este libro Que es el experto Número uno En trauma El tratamiento de trauma En la parte psicológica Hay varios más Pero Él dice El cuerpo Lleva la cuenta Porque Él Junto con Otros Como por ejemplo Dan Sigo O la teoría somática ¿No? De Levine Todos ellos Saben que Son médicos Está en el cuerpo Está En El Cuerpo El trauma Entonces A veces Los flashbacks Que nos aparecen Nos vienen de golpe Se sienten en el cuerpo Y no te das cuenta Que es lo que te está pasando Es el cuerpo Que te está hablando Entonces Empecemos por Se llama Un approach De abajo Hacia arriba ¿No? Cuerpo Hacia mente Eso es lo que Así se trata El trauma Cuidar Manejar nuestro estado ¿No? Físico Emocional Es súper importante Para poder sanar Del abuso narcisista Y ese es el autocuidado Al que yo me refiero Todo el tiempo Autocuidado Es Mantener nuestro Manejar nuestro estado Físico Emocional Y Para poder sanar Porque no es solo Psicológico Somos una unidad Está todo unido Cada vez Hay más pruebas De esto Y Es Antiquísimo Pensar Que puede ser Solamente porque Hablemos Se va a sanar ¿No? Yo necesito Moverme Yo necesito Comer sano Necesito Descansar Por eso hice Esos videos De sanar Que se los recomiendo En donde Hablo de dormir ¿No? De distintas cosas Que necesitamos Para manejar Nuestro estado Otra cosa El dolor En el cuerpo En general El dolor En el cuerpo Se relaciona Con culpa Porque la culpa ¿Qué quiere? Un castigo Entonces Entonces Como que te castigas Teniendo La culpa Te castiga Y el castigo Es el dolor Del cuerpo Entonces Te está diciendo Dolor Necesitas Autocastigarte Culpa ¿No? Recuerde Ante todo Mantener Los sistemas Nerviosos En armonía ¿No? Si vos sentís Que estás Constantemente Con estrés Recordá Salir Estar con gente Que te trate bien Tenés una mascota Caricial Estar con la mascota Tenés hijos Estar con tus hijos Tenés familia Que te trata bien Estar con la familia Que te trata bien Con amigos Que te traten bien ¿No? Eso es lo que vas a hacer Para lograr También hacer yoga A diario Genera Este bienestar Si tienen un problema Con el yoga En específico Porque han tenido Experiencias Con las cuales No les sienten bien Con el yoga Les recomiendo Hacer tai chi Que eso también Es muy bueno Porque incluye La respiración También Y el movimiento Otra cosa más Todo lo que es Sangre Corazón Yo tengo un video Sobre el corazón Todo lo que es sangre Lo que es anemia ¿Alguien tiene anemia? Yo sé que muchos Tienen anemia Y han tenido Eso es Sacarle la alegría Es extraer la alegría De la vida Fíjense que interesante Todo lo que es El corazón Es Vivir la vida Con alegría Es joy Es alegría 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 Anemia Luis Dice Sí pero La actitud Sí pero Falta de alegría Miedo a la vida No sentirse Lo suficientemente buenos Eso dice ¿No? Y Vamos a ver El cambio El patrón de pensamiento Tendría que ser Es seguro O sea estoy a salvo Para mí Es seguro Para mí Experimentar alegría En cada área De mi vida Amo La vida Esto tendría que ser Para todo el mundo Este mantra Lo necesitamos Todos ¿Vieron como Solo decir esto Te baja Te calma Es como Está todo bien ¿No? Como que Dios El universo Se encarga Y soluciona Mis problemas ¿No? Es seguro Para mí Experimentar alegría En cada área De mi vida Amo La vida Qué lindo eso ¿No? Pensar eso Anótenselo Qué lindo Pensar así Es seguro Para mí Experimentar alegría En cada área De mi vida O sea Permitite Yo desde acá Les digo Te absuelvo Te permito Que disfrutes Como si yo Estuviera a poder Pero sí Se los digo Ustedes Internalicen Lo de eso Digan Me permito Disfrutar De cada Área De mi vida Porque ustedes Han sufrido El abuso Narcisista Implica Mucha culpa Decir No esto no lo hagas Entonces ya queda Como una grabación Interna No No hagas lo que disfrutes No porque Va a reventar Todo Porque ustedes Cuando seguro Alguna vez Hicieron algo Que disfrutaron Los entrenaron Para que no lo hagan De esta forma O sea Hay una queja Después Una crítica Hay una consecuencia Que hay que pagar Entonces uno Que hace Deja de disfrutar Por las dudas Por las dudas Que pase algo No, no, no Yo sufrí mucho Tengo que sufrir Porque esa es la única forma En que después No me va a explotar La bomba atómica ¿No? Otra cosa Que les quiero decir Es la ansiedad No confiar En el flujo En el flow Y en el proceso De la vida ¿No? No confiar En el proceso De la vida Como cuando tenemos Ansiedad Estamos Preocupadísimos Va a pasar algo Va a pasar algo Es algo Va a pasar terrible Es vida o muerte Es así Es preocupación Y miedo ¿No? Entonces el mantra O el cambio De patrón de pensamiento Que hay que tener Es Amo y apruebo Me amo Y me apruebo A mí misma O a mí mismo Y creo En el proceso De la vida Estoy a salvo Otra vez Es Dejar el control ¿No? Es siempre Disfrutar Dejar el control Todo eso Genera Oxitocina Hormonas Hay una hormona Que ahora no me acuerdo El nombre ¿Cuál era? Esperen Que no soy médico Que es analgésico Natural Que es la Beta endorfina Beta endorfina Si la beta endorfina Es una hormona Que también se genera Cuando estamos sonrientes Alegres Con alguien Pasándola bien Que es un analgésico Natural O sea Calma el dolor Que cosa ¿No? Que potente Que cuántas Posibilidades Que tenemos De sanarnos ¿No? Entonces bueno Prestar atención A este aspecto De nuestra vida Espero que les sirva Este video Por favor no se olviden De dejarme un like Que eso es lo que ayuda Este video A llegar a más personas A mi canal A llegar a más personas Que esa es mi Ese es mi fin Acá Mi motivación Para seguir haciendo Estos videos Y meterle ganas Y fuerza Es ayudar a más personas Y que llegue más gente Entonces ayúdenme En mi proyecto O sea que Están tan agradecidos Y yo lo veo En los comentarios Y no saben Lo bien que me hace Leer sus mensajes Todo eso Me llega directo Al corazón Y estoy eternamente Agradecida Así que bueno Muchas gracias Y nos vemos El sábado que viene Chao Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.